Hola, muy buenas a todos y bienvenidos tal y como os traemos esta noticia en la web que os dejaré un link en la descripción del vídeo, os dejaré otro link en la descripción del vídeo al vídeo de Linux TEP, que en este caso, pues Linux ha sido el primero en el mundo que ha podido tener a mano una gráfica Vega y un procesador Ryzen trabajando en conjunto ha podido abrirlo, así que os recomiendo altamente que paséis por la web y por el vídeo de Linux que, ya os lo digo, es toda la información. Vamos a ver un poquito lo que nos están mostrando, en este caso lo primero que vemos es una tarjeta gráfica de arquitectura Vega, que como veis tiene varios pins de conexión raros y tapada con celo esto es algo normal, porque si veis la gráfica por la parte trasera tiene un USB ese USB ha explicado uno de los ingenieros de AMD que es para monitorear el consumo eléctrico tanto de la tarjeta como del sistema general, o sea que en las versiones definitivas en las versiones de mercado esto no existirá, vale, solo porque es una muestra de ingeniería como veis la imagen completa, la tarjeta gráfica sería esto y lo que ya sí que nos deja predecir o prever es lo que estábamos hablando, las tarjetas gráficas de Vega funcionarían con HBM dado que no vemos las soldaduras de las RAMs por aquí y que estamos hablando de una tarjeta gráfica que quedaría cortada por aquí, por tanto sería una tarjeta gráfica de tamaño aproximada al de la RX 480 o un poquito más grande, pero sí que es cierto que hablaríamos de una tarjeta gráfica bastante sencilla también como podemos apreciar es una tarjeta de doble espacio, es decir, sería de doble ranura y por último tenemos el vídeo, yo no voy a enseñaros todo el vídeo, digo que os dejo en la descripción de este vídeo el vídeo de Linux Tech para que lo podamos ver, pero lo que sí que al menos desde aquí podemos ver es el conjunto en completo, primero llama la atención el que han tapado con cinta todos los agujeros incluso el ventilador de atrás y eso se nota en el vídeo de Linux que cuando abre la caja se escucha como brrrr, rumfa mucho, se hace muchísimo ruido el disipador del Ryzen, pero es que básicamente pues con esto le han tapado bastante la ventilación, vemos también la tarjeta gráfica y vemos alguna cosa más interesante primero de todo, si os fijáis aquí abajo, lo que estamos viendo son dos unidades de SSD y aquí lo podemos corroborar con dos cables SATA, lo cual indicaría que están haciendo servir para este ordenador como unidad de almacenamiento una doble unidad de SSD, seguramente en una configuración de RAID otra cosa que nos permite ver el vídeo, esa parte de la tarjeta gráfica con su iluminación, su puerto USB los diferentes pins de anclaje, es que tenemos dos memorias DDR4 muy sencillas funcionando, el procesador Ryzen, el tipo de disipador que va a tener, que ya vemos que es el último disipador que sacó AMD con varios headpipes y por último la fuente de alimentación que aunque desconozco qué fuente de alimentación es, sí que nos permite ver una cosa muy interesante aquí atrás como veis tenemos dos cables que salen directamente, hablaríamos de una fuente semi modular el primero alimentaría la placa base, el segundo alimentaría aquí arriba, es la alimentación del procesador y luego como vemos solo tiene dos conectores puestos, uno simple que sería que alimentaría los SSDs y el siguiente que es uno de seis pins que supuestamente debería ser el que esté alimentando a la tarjeta gráfica aquí vemos un bulto pero como digo han sido un poco cuties con esto, taparlo todo con celo y definitivamente no sabemos nada, pero con esto podemos especular que a lo mejor estaremos hablando de una tarjeta gráfica con un solo conector de seis pins, lo cual querría decir que su consumo serían unos 150 vatios más 75 del puerto PCI Express, pues estaríamos hablando de unos 225 vatios de consumo no hay nada más de momento, pero pues ya sabéis que me gusta este tipo de video news así rápido comentarlo con vosotros y es todo lo que tenemos, podéis ver el resto del video que ya os digo que pues podéis ver a Linux como lo abre directamente, como veis solo tiene dos dims de memoria RAM las pruebas que hacen los juegos, que podéis ver que está jugando a 4K y podemos ver pues la tasa de refrescos todo el rato aquí arriba y nos lo muestra él también un poquito más en el video mientras juega pues nos van enseñando la tasa de frames que va teniendo el juego o sea que no pintaba mal, lo único que veo raro en el video, que eso sí que debo decirlo es que lo que vemos de gameplay del Doom es una sección muy sencilla en la cual hay muy pocos enemigos es decir, no sé exactamente dónde se le veía él jugando, pero lo que sí que veo son muy pocos enemigos en pantalla pero bueno, no es todavía algo indicativo, como veis no hay muchos enemigos en pantalla pues sí que vemos 68 FPS, es 4K que no está nada mal, vale, ya iremos teniendo más información a medida que la vayamos sabiendo y desde aquí al menos me gustaría pues felicitar a Linux porque se lo merece dado que es el canal de tecnología o de informática más grande que hay en el mundo y el que más tiempo lleva, felicitarle por esta exclusiva mundial que acaba de conseguir y bueno chicos, nada más, si os ha gustado el video sabéis que podéis apoyarlo con un like, compartirlo en las redes sociales espero vuestros comentarios para saber qué esperáis y qué no de Vega y qué esperáis y qué no de Ryzen y ahora sí chicos, con esto me despido y hasta el próximo video